Una, blindaje a los pobres con los programas de bienestar, estamos hablando de más de 500 mil millones este año, eso pase lo que pase, está asegurado, 500 mil millones para la gente más humilde, para la gente más pobre. Segundo, microempresas, las más pequeñitas, pequeño comercio, taqueros, taxistas, los dueños de talleres, los que se dedican a las artesanías, vamos a otorgarles créditos. En una primera etapa 500 mil para ellos, de 25 mil pesos a pagar en tres años con muy pocos intereses y con tres meses de gracia, o sea, se les dan los 25 mil y tienen tres meses para empezar a pagar, a abonar mil pesos mensuales durante tres años. Luego, como un millón de créditos más para la economía informal, 500 mil que ya están programados en las tandas para el bienestar y otros 500 mil con un poco más de crédito, porque las tandas son seis mil o diez mil pesos, estos 500 mil nuevos van a ser también de 25 mil. Música Música Música